Con los temas clásicos que no faltan hasta el día de hoy en ninguno de nuestros eventos Temas que ustedes ya conocen, se llaman de titula Y toda la bandera cumbiambera sonidera Viene, 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 viene para toda la bandera cumbiambera sonidera Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá La mueve para allá, la mueve para acá Puro, 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 pero, pero, puro cumbiambera sonidera Ya llegamos, ándale, Goku Ya llegó el famoso Goku, mira Ah, Goku Eh, 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 eh Mira nomás, sabroso, sabroso Que está bailando el mocho Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Un solo exclusiva Ya nos acompaña, los reyes de la ocho Los ocho poniente, el chango, el Charlie Miss, Romero Vargas Ya descende Ya llegamos Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Póngale sabón Son las cámaras de Delser TV Mira mi cuervo Mira mi cuervo Ahí te va el paso de la chaquetita Mi cuervo Japones y los reales manantiales Que ya nos acompaña Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Es el famoso Mouse Alejandro Y sonido pirata Eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá En exclusiva para el famoso Saúl L.F.R.L. Cremas Todos los Budas de la Liber Pa' allá, pa' acá ¡Uh! Vamos a bailarla Sabroso Deje su sabor Ya nos acompaña para mi Pablo César Maladés Sonido travieso Ya llegó el chaparrito del sabor y de los famosos Budas Y no más Para producciones El Cotorro El Cotorrito producciones Luceros Sonido La Cotorra Eh, eh, eh Ya llegamos todos mis sacados El pájaro y su amor Tavi el negro Chuchín el quera Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, eh, eh Y no más Un saludito para Chicles Y todos los varillas A Cávez Saturno Sabroso Sabroso Grábale de este Y las cámaras de PPTV Pa' allá, también Las cámaras de este TV Papá TV Échale papá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Toda la bandera Cumbiandera Sonidera Eh, 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 eh Mira nomás El César El Pirata Las cámaras de PPTV Salud para Eva Mateo Que se lleva allá en su casita Y la de los ojos bonitos ¿Dónde anda mi anaconda? ¿Dónde andas papá? Ya llegó mi anaconda Cotorrito Eh, eh, eh ¿Dónde andas anaconda? Le vamos a festejar Su cumpleaños papá Como usted se lo merece Porque bien merecidos Los vienen Ay, anaconda Uh Pa' allá, pa' acá Ya llegamos Buenas tu cima Para Gary La cumpleañera Romero Vargas Sabroso Eh, eh, uh Ya llegó mi anaconda Échale papá Uh Ya llegamos Todos los fundas De la Liber Sendero Para el juego De Chucho Toda la banda Hay contigo pirata Eh, eh, eh Ahí medio metro Solito el medio metro Eso, 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 eso Eh, eh, eh Ahí mi mocho Ya está bailando el mocho Pa' allá, pa' acá Uh Mira lo más Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Uh Ándale bocho Chao, chao, chao República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana A la gira ya en la cana Chao